Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas futboleros y futboleras a este nuevo marcador y ya van cuatro, el primero de este año nuevo 2023. Un año nuevo que empezamos con mucha gana del fútbol base de esta Real Federación de Fútbol de Ceuta. Dejamos atrás el 2022 y encendemos un nuevo marcador en este 2023. Abrimos el telón de este primer marcador del año y lo hacemos con la categoría sub-10 de nuestro fútbol base. Los Benjamines en la modalidad de Fútbol 8, una misma categoría que cuenta con dos divisiones, primera y segunda autonómica. Comenzamos con la primera autonómica de fútbol 8, Benjamín, que tras nueve jornadas disputadas, estos son los marcadores hasta el momento con victorias apretadas, como son las del Deportivo Ceuti por 2-0 frente al Polilla Ceuta y la del A de Ceuta Fútbol Club por 2-1 a la mínima frente al puerto Atlético. Los resultados de estos encuentros que fueron disputados antes del parón navideño nos configura esta clasificación de esta primera autonómica, Benjamín de Fútbol 8, con el puerto liderando la tabla con pleno de victorias, 27 puntos tras nueve jornadas disputadas, con una jornada menos, ocho disputadas. Se sitúa segundo el San Agustín a seis puntos de diferencia con 21, empatan a 15 puntos, tercero y cuarto respectivamente, Betis de Hadou y Polilla Ceuta, cerrando la clasificación el club deportivo Puerto Atlético. La próxima jornada de esta primera autonómica, Benjamín de Fútbol 8, que ya entra en materia este mismo fin de semana, este viernes, nos deja los siguientes encuentros a tener en cuenta, y ojo, este Betis de Hadou, San Agustín, tercero contra segundo. El conjunto bético intentará auparse un poquito más la clasificación, el San Agustín, por su parte, recuperará el partido para aproximarse al líder. Con la primera autonómica explicada, nos vamos a la segunda autonómica para ver la jornada que viene. Entramos ya en materia con esta segunda autonómica Benjamín de Fútbol 8, que nos dejó los siguientes resultados antes del parón por la vacación de Navidad. Unos marcadores que fueron los siguientes, la victoria por la mínima del Severo Ochoa frente al Sporting Atlético, victorias por mismo resultado de Hipona y Ramón y Cajal por 6-2 frente a sus rivales, y el Club Deportivo Manzanera que venció por 3-0, hizo lo mismo el Puerto Grua Ochoa en el duelo de Puertos. Una segunda autonómica Benjamín de Fútbol 8, que nos deja la siguiente clasificación. Una clasificación muy bonita por la parte alta de la clasificación, con el Club Deportivo Manzanera liderando la tabla tras nueve jornadas disputadas por todos sus participantes, con 25 puntos en su casillero, un punto menos el Severo Ochoa que le sigue muy de cerca. Por la parte baja de la clasificación, cierra la clasificación, el Puerto Grua Sacho con 4, Puerto Bar Portuarios con 3 puntos, un único punto el que posee en su casillero el Polillas Atlético. La próxima jornada de esta, o Benjamín en segunda autonomía, que será ya la décima jornada, entramos en el ecuador de la participación de esta categoría. Nos deja los siguientes encuentros a tener en cuenta, este Severo Ochoa, Puerto Promesa, segundo contra tercero, en mitad de la tabla, Club Deportivo Hipona, Sporting Atlético, quinto contra cuarto, y por la zona baja de la clasificación, el Puerto Bar Portuarios, Polillas Atlético, noveno contra décimo. Una vez mostrado la categoría Benjamín, escalamos en el marcador y nos vamos con los Alevines, categoría sub-12. Comenzamos ya con la categoría Alevines, nuestra sub-12 de este fútbol base de la Real, Federación de Fútbol de Ceuta, que en su primera autonómica nos dejó estos resultados en su jornada número 9. En total, cinco partidos disputados, cuatro victorias, un empate como fue el empate a dos entre Manzanera y San Agustín, que firmaron tabla. Los demás partidos se saldaron con victorias, como fueron las de la Unión África Ceutí, Puerto Atlético, Ramón y Cajal, y la victoria del Puerto frente al Polillas Ceuta. La clasificación de esta primera autonómica Alevines de Fútbol 8 queda de la siguiente manera. Una competencia que llega ya a la mitad de su participación, con el Club Deportivo Puerto liderando la tabla como líder destacado con 27 puntos tras nueve jornadas disputadas. Todos los equipos han disputado nueve choques hasta el momento. Su homólogo, el Puerto Atlético, con nueve puntos menos, se sitúa segundo con 18, le sigue muy de cerca el San Agustín Club de Fútbol con 17 puntos. Cerrando la tabla se encuentra la ADC de Fútbol Club con un punto en su haber. Y con esta clasificación ya nos vamos a la próxima jornada, que será ya la décima de esta primera autonomía que nos depara los siguientes encuentros. El duelo estrella de la jornada, sin duda, el Puerto Atlético, Club Deportivo Puerto. Primero contra segundo, segundo contra primero, mejor dicho, en este duelo de puertos. Por la parte media de la clasificación, Puerto Futsal, Manzanera, Atlético, sexto contra cuarto. Por la parte baja de la clasificación, este Unión África Ceutí, Ramón y Cajal, séptimo contra octavo. Y con esto dicho nos vamos a la segunda autonómica, Alevín de Fútbol 8. Una segunda autonómica, Alevín de Fútbol 8, que repasamos su octava jornada, nos dejó los siguientes resultados. Contundentes victorias del Foso Ceuta y Ceuta Ayonate frente a sus rivales. Empata 2 entre la Inmaculada y el Ángulo Club de Fútbol. Victoria por la mínima del San Agustín Atlético frente al Deportivo Ceutí. También fue abultada la victoria del Ceuta Base por la mínima. Consiguió ganar su encuentro el Ramón y Cajal Féminas frente al Puerto B. Y 0-4 fue el resultado a favor del Sporting Atlético frente al Club Deportivo Príncipe Alfonso. La clasificación que nos deja estos resultados es la siguiente. Una clasificación que queda muy comprimida en su zona noble de la tabla. Entre los cuatro primeros clasificados, apenas cuatro puntos de diferencia. Lidera la tabla el Ceuta United con 25 puntos. Con 23 se sitúa segundo el Foso Ceuta. Un punto menos con 22. Cierra la zona de podio en el Deportivo Ceutí. Cuarto el San Agustín Club de Fútbol con 21 puntos. Tras nueve jornadas diputadas por todos sus participantes. Esta segunda autonómica Alevín de Fútbol 8 que nos deja la siguiente jornada en su décima fecha de participación liguera. Que con la clasificación mostrada anteriormente nos deja un duelo interesante como es este. Ceuta Base sexto contra el San Agustín Atlético cuarto. Por su parte, el puerto B, décimo cuarto clasificado, intentará estrenar su casillero de puntos frente al Sporting Atlético. Quinto clasificado. El líder, el Ceuta United, intentará mantener el liderato enfrentándose al ángulo club de fútbol. Décimo en la tabla. Y una vez finalizados los alevines, dejamos atrás la categoría sub-12 para pasar con los infantiles, categoría sub-14. Comenzamos ya este repaso a la categoría infantil de fútbol 11, o fútbol como lo quieran llamar, en su novena jornada que nos dejó los siguientes resultados. De lo que veis en pantalla, todos se saldaron con victorias, a excepción de este empate ajustado entre el San Agustín Club de Fútbol y el Foso Ceuta. Un partido muy vibrante, que no tuvieron más remedio que resolverse con tablas. Por lo demás, victorias del Sporting Ceuta, Polilla Ceuta, Puerto Atlético, Ceuta Base Atlético. Y por la mínima lo hizo el Polillas Atlético por 4-3 frente al Ramón y Cajal. La clasificación infantil de fútbol queda de la siguiente manera, con el Polilla Ceuta liderando la clasificación como líder invicto, 27 puntos tras 9 jornadas diputadas. Con una jornada menos se sitúa, segundo, el Club Deportivo Puerto con 22 puntos, 5 puntos menos que el líder. Empatado a puntos con el Deportivo Zutí, que con 9 jornadas suma 22 puntos. En la parte media de la clasificación, hasta 4 equipos consiguen empatar con 16 puntos, siguen sin estrenar casillero el Ceuta Base y el Gruas Hacho Puerto. La próxima jornada ligera de esta categoría infantil de fútbol, que ya entra en su jornada número 10, nos depara los siguientes duelos. Sin ninguna duda, el enfrentamiento estrella de esta jornada es el Polilla Ceuta Club Deportivo Puerto, primero contra segundo. El Polilla intentará aumentar la distancia frente a su rival. El Club Deportivo Puerto, por su parte, reducirla frente al líder. También a destacar el encuentro entre el Atlético Ceutí San Agustín, sexto contra cuarto. Y con esto finalizamos el repaso a la modalidad de fútbol de esta Real Federación de Fútbol de Ceuta y nos vamos con el fútbol sala. Estamos llegando ya a la finalización de este programa, pero antes me cambio de balón y me paso a la modalidad de fútbol sala, donde este sábado, os recuerdo que a las 8 y cuarto de la tarde en el pabellón de la Libertad, se disputa la final de la Copa Federación de la Tercera División de Fútbol Sala, que enfrentarán a los equipos del Sporting Atlético frente al Puerta Califal. Ambos conjuntos disputarán el título copero de esta Real Federación de Fútbol de Ceuta. Nosotros, que lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene en un nuevo marcador y apagamos este primer programa, este primer marcador del año 2023. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!